...por su permanencia en Primera División. Desta a los 20 minutos del primer tiempo. El tiro de esquina lo va a ejecutar Lío Torres. Y el cabezazo pone al equipo de Ricardo Reza. 1 a 0 arriba. Otro centro de Lío Torres en que aparece Sábalos. Otro cabezazo y otro gol cuando estiraba el primer tiempo para Belgrano. Bueno, así estaban arriba 2 a 0. En el segundo tiempo llegará el penal de Luis Fernando sobre Covelli. Habitual ejecutor, el zurdo Pagliani marca el único gol de Neubel. Belgrano como local le ganó a los rosarinos por 2 a 1.